Hola, Fabi. Ven, mi niña, ven. Dame un abrazo, ven. Eres malo. Malo. Ven, ven, Fabi, ven, tranquila. Malo. Dame un abrazo, cariño. Malo. Fabi, por favor. No. Fabi. No. Fabiola. No puede ser. ¡Venga, sea! ¡Escúchenme todos! ¡Esta es mi casa! ¡Y me tienen que respetar! ¡Les guste o no! Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Zuer.